Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que ustedes los habitantes de este país Y también los que no nos están escuchando pagan Pues tenemos hoy de nuevo el placer, yo y el privilegio de ustedes de volver a escuchar a don Jorge Guardia Don Jorge ha sido presidente del Banco Central, ha sido asesor del Fondo Monetario Todas las semanas se toma el tiempo y nosotros el disfrute de leerlo en una columna en un diario de circulación nacional Y también es un escritor con enorme capacidad que a veces lo pone en libros electrónicos o no electrónicos Y con él hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo Regresamos Regresamos Gracias amigas y amigos por continuar con nosotros Como recordarán estamos conversando con don Jorge Guardia Y vamos a invitarlo a que nos dé su sensación del contexto macroeconómico del país Y qué se hace bien, qué se hace mal Él nos ha dado algunas luces cada martes, los 52 martes del año Pero, ¿qué aspectos destacaría don Jorge? Bueno, muchas gracias don Juan Rafael por invitarme nuevamente Siempre es un gusto venir aquí a conversar con vos y con los que nos escuchan Ellos son los importantes, ellos y ellas Muchas cosas están pasando en el campo económico, macroeconómico en particular Algunas son buenas y otras nos han llenado de preocupación en estos días Principalmente el mercado cambiario En el mercado cambiario se produjo un socollón, un meneo Y entonces, claro, uno se preocupa, bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar y la segunda pregunta es ¿Qué podríamos esperar para el futuro? Por lo menos, yo diría como para el resto del año Empecemos por lo que los economistas tenemos o llamamos las causas Y hagámoslo en resumen, ¿verdad? Para no complicar la cosa Las circunstancias económicas en Costa Rica cambiaron A partir del 2016 ya se venía, se perfilaba un cambio importante En ciertas cosas que nos afectan la balanza de pagos Las importaciones, los precios del petróleo, ¿verdad? Otros cambios que se dieron en la FED en los Estados Unidos Ajustes pequeños en las tasas de interés Aquí internamente el déficit fiscal continuaba siendo elevado A pesar de que muchos de nosotros, incluyéndote vos y a mí Hemos abogado porque se reduzca el déficit fiscal Y bueno, también se criticó al banco en su oportunidad De no tener suficiente flexibilidad al banco central Quiero decir, en materia cambiaria Entonces ahí había una crítica Pero bueno, después el banco central Hizo un poquito la política un poco más flexible El tipo de cambios empezó a depreciar Y alguna gente se puso muy contenta Los exportadores, claro Y la gente de turismo Y en general los que están en ese ámbito externo De la producción y exportación Pero otros empezaron a preocupar Que son probablemente los más Y los que menos tienen ¿Verdad? Muchos personas que tenían deudas en dólares Empezaron a preocupar Y otra gente también se preocupa Que aunque no tenga deudas en dólares ¿Verdad? La gente no es... La gente es viva aquí en Costa Rica Los ticos son muy listos ¿Verdad? Entonces la gente sabe que cuando se aprecia El tipo de cambio Entonces otras variables Se afectan como la inflación ¿Verdad? Ya las cosas importadas son más caras Y también se tienen que ajustar Las tasas de interés Si la inflación sube ¿Verdad? Y bueno Esa situación se venía como cocinando Un poquito en los meses primeros De este 2017 Sin embargo Juan Rafael Aquí hay un punto que me parece Que deberíamos analizarlo Este con un poquito más de detalle Por favor En abril y mayo Fue cuando se produjo un meneo más grande Y lo que nosotros notamos Verás que se dio una corrida ¿Y por qué se dio esa corrida? ¿Verdad? Hay una causa fundamental Que fue señalada Por el mismo Banco Central Lo entendió muy bien A manera de mea culpa He dicho yo Pero también lo señaló El Fondo Monetario Se lo dijimos a otros economistas Y es que Se quedó un poquito rezagada La política monetaria En el sentido De no ajustar Las tasas de interés En colones ¿Verdad? Cuando la inflación venía picando La devaluación también Entonces la gente Este Que de nuevo Los ticos son bastante listos Entonces empezaron a ahorrar En dólares En lugar de hacerlo en colones Y entonces Ese deseo ¿Verdad? Lo que hizo fue Incrementar la demanda De divisas Y entonces empezó a presionar El Monex Que es en donde Se transan Este Las divisas En verdad En este país Y eso fue una situación Que me parece a mí Que pudo haberse evitado Jorge Para las amigas y amigos Para aclarar Hay como dos niveles Y esta es una simplificación Uno es La ventanilla Y entonces Ahí es donde la gente va Y eso sustituye A la esquina monumental Que don Jorge y yo recordamos Las ventanillas De los bancos Donde la gente Y el otro Es lo que sería Como el mercado mayorista Que es precisamente Lo que don Jorge Describió Y que se llama El Monex No es exacto No es muy exacto Pero ese es más o menos Es correcto Eso Ventanilla Y este Y el mercado oficial De mayorista Te voy a contar Una pequeña anécdota Cuando yo estaba En el banco central ¿Verdad? Que todavía persistían Esos bolsinistas Que operaban ahí En la esquina monumental Había un tipo Que era fabuloso Le decían Perlanegra Perlanegra Era un tipo Muy avesado Tenía una gran labia No creo que Supiera mucho Pero tenía Una gran visión Y a veces Yo por casualidad Salía del banco central Me iba a tomar Un cafecito por ahí Y pasaba Perlanegra Y me decía Don Jorge ¿De volamos o no de volamos? Y yo le decía Vamos a tener en cuenta Tu consejo ¿Verdad? Pero claro Esas circunstancias Son complicadas Si tenemos que recordarle A los costalicenses Una cosa que me parece Que es esencial Y como vos sos académico Y a mí Yo lo fui 25 años de mi vida Tenemos que explicar Que hay dos tipos De demanda De divisas La demanda Ordinaria O normal Que es aquella Que se necesita Para todas las transacciones ¿Verdad? Que involucren los dólares Principalmente Importaciones Y pagos Intereses Y remesas Y remesas Al exterior Y todo ese tipo De cosas Esa es la demanda Normal Pero hay otra Que es una demanda Extraordinaria A veces Cuando andamos De mal talante Decimos que es Especulativa ¿Verdad? Y bueno Esa es la que se ha incrementado En las últimas En las últimas semanas Y produjo Un ajuste Demasiado rápido Y que no Se correspondía Con los fundamentales De la economía Eso es lo que me parece A mí que era Era importante ¿Verdad? En parte motivada Por ese cambio De la gente De empezar a ahorrar En dólares Y también Otra Otro punto Aquí importante Y es que Esos dólares De la demanda Extraordinaria No se comportaron Por lo menos Por ahora Todavía Como los dólares Normales De las transacciones Internacionales Importaciones Por ejemplo Que esas uno paga Y se va La plata del país Esas otras Se quedaron Y están En el sistema Bancario nacional Perfectamente Y las reservas Las estadísticas Que yo Siempre tienen Un poco de rezago Pero las reservas No se han caído En ese sentido Entonces A mí me indica Juan Rafael Que es un Este es un punto Importante Que la gente Lo debe Tener clarito Me indica Que esa demanda Que presionó El tipo de cambio Era una demanda En cierta forma Especulativa Ahora Yo también tengo Ese defecto Decimos que es otra Cosa La especulación Que ahí tiene Que haber un ánimo De perjudicar A alguien Y obtener una Pero no Todos de alguna Manera Especulamos En ese sentido Los exportadores Cuando ven Que el tipo Se huelen También son muy Instructos Que el tipo De cambio Puede subir Y esto lo digo En términos generales No de aquí De Costa Rica Sino Mi experiencia En el fondo Me tocó ver Muchos casos Entonces posponen La entrega de visas Los importadores Prepagan Y ahí va Si vos tenés Obligaciones En dólares Tal vez Quieres salir De ellas Entonces vas A conseguir La platilla Para prepagar La obligación Entonces todo esto Ha causado Una especie De Se ha consternado El mercado cambiario Y bueno Entonces aquí Tal vez para la segunda Parte de Fuerza Rafael Ahí tenemos que ver Es que Es la entrada Que hace En esta En escena El Banco Central Algo así como El Chapulín Colorado Que viene ahí A tratar de poner Un poquito de orden ¿Verdad? Y eso me parece Que lo podríamos tocar En la segunda parte Pues Acerquémonos entonces A la segunda parte Invitemos al canal A que nos invite A regresar Y nosotros aquí Los estaremos esperando Regresamos Continuamos Amigas y amigos Disfrutando De las reflexiones Y de las Observaciones muy juiciosas Que don Jorge Ha tenido Y Maduremos un poco En esto Y tal vez un poco Como Ha hecho una Precisa Y ordenada Evaluación de lo que Ha ocurrido Tal vez Movámonos Hacia Hacia el resto Del año Cuando los calores Presentes Vayan a ser sustituidos Por los vientos De diciembre De diciembre Un poco Antes de eso Y para las amigas Amigos que no lo conocen Jorge tiene Una No es una casa chica Porque en México Una casa chica Quiere decir otra cosa Sino que es una casa Que sospecho que es Grande En las montañas De Heredia Y ahí creo que los Vientos de diciembre Llegan más Fríos Cuando De aquí a que eso Ocurra Y luego Que se mantengan Durante enero y febrero Que todavía se mantienen Los vientos fríos ¿Qué nos ¿Cómo ve usted El avance De don Jorge Hacia Los vientos fríos? Bueno En realidad Es una casita pequeña La que tengo Es una casa chica Es una casa chica De pura madera Muy acogedora Tiene su fueguito Ahí para las madrugadas Y a veces En la noche también Y ahí uno se inspira Leyendo Y Y escribiendo Y ese tipo De cosas ¿Verdad? Los vientos Frescos De diciembre Llegan ahí con fuerza Estamos alto En la pura En la pura Pura montaña ¿Verdad? Y Y Y ahí uno Uno se va preparando ¿Verdad? Conforme Conforme pasan los meses De lo que nosotros Llamamos el El invierno ¿Verdad? A mí me parece que Todas las instituciones También se preparan Para este tipo De cosas Y El Banco Central Lo hizo Me parece a mí De una manera Previsora En los En los últimos años Cuando el mercado De divisas Era super Habitario Nos entraba Más platilla De la que salía ¿Verdad? Por diversas razones Incluso Factores externos La caída La caída El precio El petróleo Tal vez Esa es de las más Contreras De pasar De 100 A 30 Ese fue Uno de los De los factores Importantes Y Y otras Y otras cosas Entonces El Banco Central Fue acumulando Divisas En aquella oportunidad Alguna gente Incluyéndome a mí Tal vez Soy medio Pecador En eso Le decía Al Banco Central Que no tenía Que acumular Tantas divisas Que dejara Que el mercado Se acomodara Un poquito mejor Y que el tipo De cambio Pues Bajara Para buscar Su acomodo El Banco Central Acumuló reservas Y en varios documentos Que hizo Publicó Están en su página web Decía que Cuando vinieran Las vacas flacas Iba a sacar La reservita ¿Verdad? Y Y en parte Así fue ¿Verdad? El Banco Central Ha hecho Dos cosas Ha venido Permitiendo Un ajuste Más Rápido En el tipo De cambio Un ajuste Más rápido Sobre todo A finales del año pasado De primera parte De este año Pero también Lo ha ido Acomodando Vendiendo reservas Para que el ajuste No fuera Muy abrupto ¿Verdad? Sin embargo En los últimos En Digamos Finales de abril Y Mayo La demanda Brincó La demanda Brincó Yo si tengo Para mi Que puede haber Habido gente Que estaba Muy interesada En que el tipo De cambio Subiera Yo veía En Monex ¿Verdad? Ofertas Que salían A un precio Alto De ofertas De compra Y de venta Pero ambas A un precio Mucho más Alto Cuatro pesos Más Que la Que la semana Precedente Que el día Precedente Entonces El banco central Dejó Que se ajustara En eso Hasta que El jueves De la semana Pasada El banco central Este Estamos a ver Déjame ver No más bien Hace 15 días El banco central Reaccionó Y fue cuando Adoptó las decisiones De tener una presencia Mucho más directa En el mercado cambiario Y el banco central Entró Haciendo ofertas De divisas Un poco más bajo Y así Durante varios días Se lo trajo Para abajo El tipo de cambio Le aplicó La misma medicina Que le aplicaban a él ¿Verdad? El banco central Y bueno El tipo de cambio Cayó Veintitantos colones ¿Verdad? En cosa De días Y después llegó A un nivel En que Me parece a mí Yo Trato De leer Lo que está Haciendo el banco central Y me parece que Lo que está haciendo Es lo siguiente El banco central Cree que el tipo de cambio Antes de ese treponazo fuerte Que había subido Como veinticuatro colones También El tipo de cambio No estaba desalineado Entonces el banco Decía Pues esta demanda Es especulativa Entró Y la bajó Hasta ese nivel ¿Verdad? Entonces Lo que podemos hacer Es leer Que el banco central Se considera En estos momentos Confortable Con el tipo de cambio Que anda por ahí Y lo está Todavía lo está Sosteniendo Un poco Y en los últimos días Ha vendido Tamaño poquillo De reservas Ayer incluso Vendió Treinta y seis Millones de dólares En reservas Y el día Anterior Había vendido Setenta y un millones Que son montos Importantes ¿Verdad? Es una peseta Y un cuatro Me explican A mí Informaciones Que he podido Recibir Que se enfrentaron A demandas Importantes De parte De algunas Compañías Grandes Como Global Vía Que tenía Que tomó La decisión De pagar Una deuda Pre pagar Una deuda De trescientos Millones De dólares Entonces Claro Se incrementó Mucho La demanda De divisas En esos días Y entonces El Banco Central Tuvo que suplir Esas divisas Si eso es así ¿Verdad? A mí me parece Que es una actuación Correcta ¿Por qué? Porque se estaba Dando El efecto Que yo En la época De En el Digamos En el 92 Que nosotros Liberamos El mercado Cambiario Déjeme aquí Interrumpirlo Y es que lo quiero Volver a repetir Don Jorge Guardia Este que está aquí Fue el primero Que Liberó El tipo De cambio En Costa Rica Tal vez Fue un episodio Corto Y tal vez Tenía la circunstancia De que nadie Nunca en la historia De Costa Rica Lo había hecho En la historia reciente Pero En eso Es un pionero Por favor Muchas gracias Sí, efectivamente En esa época Hicimos un esfuerzo Honesto De buena fe Por liberar El mercado Cambiario Para Poder evolucionar De las mini Devaluaciones Que teníamos A un sistema Más flexible Y entonces Alguna gente Me preguntaba Bueno, ¿y cómo Vamos a hacer Cuando en un mercado Pequeño Chico Como la casita Que tengo en la montaña Se presenten Grandes Demandantes Como Recope O el ICE Que tenía que pagar Unas turbinas Entonces yo llamo Eso el efecto Recope El efecto Recope Es cuando se presenta Una demanda Muy cuantiosa En comparación Con lo que son Las transacciones Normales De un mercadito Pequeño Y entonces Alguien tiene que salir Ahí a Aportar esas divisas Y después Tiene que Eventualmente Reponerlas Entonces En aquella oportunidad Al igual que Posteriormente Hicieron ustedes En el Banco Central Mucho tiempo después Sacaron Al sector Público Principalmente Recope Y eso A veces El gobierno Pero era El efecto Contrario Que iba a vender Divisas Provenientes Del endeudamiento Entonces Lo sacaron De las cotizaciones Diarias Y empezaron A manejar En una caja Especial En el Banco En el Banco Central Ahora ¿Qué me dice Esto a mí? A mí me dice Lo siguiente Que una vez Satisfechas Esas demandas Excepcionales ¿Verdad? El tipo De cambio Tiene que irse Acomodando Tiene que ir Buscando Su acomodo Para que Eventualmente Y ojalá Felizmente Desaparezca Esta demanda Que es Extraordinaria La que habíamos Llamado Comillas Especulativa Para que entonces Retome Las transacciones Normales La demanda Ordinaria De divisas De esas que se Transan Todos los días Y esa demanda Siempre tiene que Quedar claro Ante la gente No es una demanda Estática No varía Las cotizaciones También tienen que Variar De conformidad Con los cambios En lo que nosotros Los economistas Llamamos Los fundamentales De la economía ¿Verdad? Y entonces Aquí La Digamos Lo ideal es Que el Banco Central Mantenga O siga manteniendo Una suficiente Flexibilidad Para que esa demanda Normal ¿Verdad? Se vaya Acomodando Puede subir unos días Y bajas y otros Ahí Es lo que mucha gente Incluyendo el Fondo Monetario Le ha recomendado Que tenga mayor Flexibilidad Para que El tipo de cambio No sea una cosa Fija Ni estática Para que la gente Sepa Que el tipo de cambio Es una variable Este Que puede oscilar En cierta forma Volátil Y también Para que tome Las precauciones ¿Verdad? Que no se vayan A embarcar ¿Verdad? A endeudarse Mucho en dólares A menos de que Perciban ingresos En esa En esa moneda Entonces Esa es la situación Ahora sí Juan Rafael Aterricemos A como vemos De aquí en adelante La La posible situación Entonces Yo creo Lo siguiente Y lo vamos a resumir Así Yo creo Yo creo Que el tipo de cambio Se ha venido Ajustando hacia arriba Que era necesario Ese ajuste Porque las Condiciones De la economía Interna y externa Habían variado Entonces Tenía que hacerse Ese ajuste A mí me parece Que la devaluación Que se ha producido Es suficiente Para tomar en consideración Varias causas Que hemos aludido Anteriormente Y a la que otra gente Se refiere Como por ejemplo El alza En los precios Del petróleo Pero vean ustedes Que hoy Hoy que estamos grabando Este programa Cayó el precio Del petróleo Otra vez Por debajo De los 50 dólares Por barril Y a mí parece Que entonces Allí hay un elemento Que nos tranquiliza Un poco También durante El 2016 Pues ya se extinguió El endeudamiento Externo Los famosos Eurodólares Ya ese es otro efecto Que nos golpeó ¿Verdad? Y que Y que está ahí Ya descontado Entonces Ahora lo que Nosotros veríamos Hacia futuro Es que El tipo de cambio Se va a ir ajustando De conformidad Con otras Con otras variables Que yo no veo Ya mucha Mucho En el horizonte No veo mucha cosa Que pudiera variar Y entonces Uno esperaría Que de aquí en adelante El tipo de cambio Se ajuste Un poco Tal vez Entre un 3 Y un 5 Un 5% Para completar De aquí A los próximos 12 meses Y Pero algo Es que si Es muy Muy importante Muy muy importante Y es que La política De tasas De interés Del banco central Tiene que ser Más Más activa Tiene que subir Un poco más Para restablecer La rentabilidad De quienes Ahorran en colones Para que la gente No se pase Este Como lo han hecho Ahorrar mucho En colones ¿Verdad? Y cuál es El razonamiento Mira Una De evaluación Que uno considera Que va a ser Moderada En los próximos En los próximos Meses Tasa de interés Más atractivas En colones E incluso Alguna gente Que tenía Deudas En dólares Y pensaba Colonizarlas Es decir Pagar Comprar dólares Pagar Y endeudarse En colones A lo mejor No le va a salir Tan bien Porque las tasas De interés Van a ser más altas Ciertamente Las tasas En colones Y además Cambiarse De una moneda A otra Hay que pagar Una comisión Del 3% Y también Entra en juego La diferencia Entre el tipo De cambio De compra Y de venta Entonces yo pienso Que los deudores Costa Ricense Que también son listos Hoy les hemos echado Mucho conflito A los ticos ¿Verdad? Entonces Esa gente Tiene que pensar Y yo siento Que lo lógico Lo lógico Lo esperable Es que Empecemos De ahora Gradualmente A entrar En un periodo De más Estabilidad De verdad Y eso es bueno Para el país Parece que es bueno Para el país Yo creo que sí Y nos queda un minuto Jorge Una última reflexión Incluso si quiere Hacia 2018 Mira Pero solo en un minuto Sí En un minuto Uy En 2018 Yo creo que Las circunstancias Este De Los ajustes Que se han hecho Ahora Han servido Para ir Acomodando La parte monetaria Y cambiaria Yo vería Un 2018 En ese aspecto Un poco más Tranquilo La inquietud Que tengo Más bien Es distinta Es fiscal Porque El Ministerio De Hacienda Se la han jugado Muy bien Como gatos Para levantar Suficientes recursos Y no presionar Mucho la tasa De interés Pero no se han hecho Las reformas De fondo Hay que trabajar Muy duro Por el lado Del gasto Y también Yo soy Del criterio Que hay que llevarle Para leer La reducción De gastos Hay que llevarle Más ingresos Al Estado Y con eso Podríamos nosotros Tener una Mayor estabilidad Cambiar Y aquí La gran apuesta Juan Rafael Es que Van a hacer Los partidos políticos Porque de ellos Depende Y ahora que estamos En campaña Oigo ofertas Pues con esa consideración Le agradecemos A Don Jorge Guardia Todas Sus ideas Y su pensamiento Y a las amigas Amigos Los invitamos A que la próxima semana En los mismos tiempos Y circunstancias Nos acompañen Y quédense Con este canal Que con los impuestos Que ustedes pagan Les hacemos La televisión Que ustedes se merecen Gracias Gracias